Horóscopo de Virgo para hoy, lunes 7 de noviembre de 2022 Virgo, te enfrentarás a nuevas situaciones en el trabajo que te ayudarán a crecer. No te preocupes por los problemas laborales, los resolverás muy bien. Tus asuntos económicos van bastante bien, procura continuar en este ritmo. Debes ser prudente con la economía y no gastar más de lo necesario durante un tiempo. Vas a estar estupendamente en lo personal y en lo sentimental este día. Puede que llegue una nueva ilusión a tu vida que contribuya a animarte. Tendrás que organizarte bien para compatibilizar las cosas, pero puedes hacerlo. En el amor, todo estará tranquilo, o quizá con aburrimiento, pero son rachas. Deberías mimarte más y prestarle las atenciones necesarias a tu cuerpo. Deberías poner un poco de orden en tus horarios y en tu vida en general, tu salud lo agradecerá. Deberías cuidar tu garganta y tu voz, evita las bebidas frías por unos días. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!